Buenas tardes a todos. Alrededor de 250 personas asistieron entre el viernes y el domingo en Calamocha al XXV Congreso de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza. El encuentro se celebró principalmente en el Auditorio, donde fue inaugurado por el presidente de AEFONA y el alcalde de Calamocha. Aquí se reunieron aficionados y profesionales procedentes de distintos puntos de España, como Madrid, las Islas Baleares, Galicia, Andalucía y, por supuesto, Aragón. Muy contento. Ha habido mucha afluencia, la recepción por parte del ayuntamiento fenomenal. Ponencias de muy alto nivel, mesa redonda, mucha conservación, mucha imagen, mucha fotografía, audio y vídeo muy bien. El Congreso contó componentes de primer orden internacional, como Brita Haskinski, Bruno Damichis y Rafael Rojas. También se premió la labor del fotógrafo Jorge Silva por su trabajo centrado en una reserva de Chiapas, en México. Silva es uno de los exponentes del conservacionismo, un tema en el que se profundizó con AINCO en esta edición. Ha sido un cobre especial porque nunca lo habíamos abordado tan a fondo. Es decir, que siempre había una presentación o dos de conservación y muchas de que bien lo pasamos en el campo haciendo fotos. Y en este ha habido un cambio que parece que ha sido muy bien admitido por los socios de AEFONA, que les gusta y quieren que sigamos hablando de conservación. Claro, la conservación con imágenes de alto impacto visual, con un texto ameno y haciéndolo pues amenamente, claro. José Benito Ruiz es uno de los maestros en cuanto a fotografía de naturaleza en el panorama nacional. Entre las ponencias más destacadas estaba la de Carlos Pérez Naval. El joven calamo chino presumió de los parajes de la comarca del Giloca en su charla Entre grullas y cabras. Y también mostró fotografías de los viajes que ha realizado por distintos países. Pues hombre, mucho orgullo porque aquí encima en el pueblo poder dar una charla para gente muy buena en la fotografía, pues hombre, mucha ilusión. Y claro, ellos piensan que no va a haber muchas cosas pero luego cuando ven las fotos dicen, ay, pues qué montón de cosas hay aquí, si las ves. Los congresistas pudieron visitar y fotografiar algunos de estos paisajes gracias a las salidas, que se celebraron durante los tres días por la mañana. Yo he sido un poco el que ha organizado el tema de las salidas. El primer día fue la asociación de Amigos de Gallo Canta quien la guió y fueron a la laguna de Gallo Canta. Ayer, día sábado, estuvimos en los Chopos Cabeceros, en el río Pancrudo, también fotografiando al amanecer. Y hoy hemos estado en las carcavas en Los Toyos, en Navarrete. Además, UG Fuertes también se encargó de explicar la exposición del colectivo Porfolio Natural, denominada Pictio, que regresará a Calamocha en enero. Y para aquellos que sientan curiosidad por adentrarse en la fotografía de naturaleza, recogimos algunos consejos. Que no se atasquen mucho con la técnica, porque hay una obsesión de qué trípode me compro, qué flash me compro. Y al final la imagen que emociona es ese momento íntimo que pillas en la naturaleza, o que pillas en la calle, o unos pajaritos por sus crías, o alimentándoles. Y estos momentos son los que al final crean emoción en la fotografía. Una foto sin emoción no es una imagen que podamos enseñar. Muchas veces nos compramos una cámara y pensamos que ya somos fotógrafos, y es primero más importante el conocimiento, y estar asociado, o sea, estar con gente que tenga nuestras mismas inquietudes. Sobre todo que busque, sobre todo que busque y que se informe en sitios, en colectivo. Nosotros usamos mucha información en cuanto a qué posibilidades hacer, somos un colectivo en el cual se aprende mucho, porque la generosidad es una cosa que entre estos socios es muy frecuente. Los congresos anuales de Aefona son itinerantes, así que el año que viene cambiarán de lugar de celebración. Pero la zona ha gustado tanto a varios de los participantes, que desde la asociación no descartan volver para alguno de los encuentros puntuales que organizan a lo largo del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!